Hace poco tuvimos un comercial de televisión del servicio de plomería de los super hermanos Mario. Al entrar a su sitio web vas a encontrar varias referencias que hoy te voy a compartir. Debajo de Mario y Luigi puedes encontrar un botón que dice que tienen servicio las 24 horas los 7 días de la semana y escucha lo que pasa cuando le das clic. Podrán encontrar una descripción de los hermanos, así como una sección de testimonios de clientes atendidos que son referencias directas al juego The Wrecking Crew de Nintendo Entertainment System. A la mamá de Mario y Luigi y finalmente unos clientes que odiaron su servicio. Ahí mismo si te fijas aparentemente la web tiene un error. Fíjate que pasa si le das clic. Cuando entres aquí vas a poder encontrar 3 tuberías que incluyen un secretito muy especial. Lo único que tienes que hacer es primero darle a la de en medio, a la de la derecha y luego a la de la izquierda para que puedas escuchar un remix del tema de Super Mario nunca antes visto. ¿Conocías estas curiosidades? Si quieres una segunda parte recuerda darle like a este video. ¡Nos vemos en la próxima!